Yo soy Rodrigo Garduño, tengo 37 años, soy exfotbolista profesional y ahora me dedico a enseñarle a la gente cómo hacer de su vida una mejor versión en todos los sentidos. Para mí lo primero es hacerles entender que para que existan los verdaderos cambios en la vida tiene que haber una decisión consciente. Tienes que estar completamente decidido a entender que tener resultados, tener grandes cambios en la vida, se necesita estar decidido a tener sacrificios. Cuando la gente lo entiende, pues automáticamente logramos este cambio con ellos que les permite luchar por lo que quieren. Además, con este tipo de combinaciones que hoy ofrece el natural, dentro de una alimentación como la que hoy proponen, no hay sufrimiento, o sea, es delicioso. Si haces una hora o 40 minutos o dos horas, el tiempo que tú le dediques al deporte lo hagas verdaderamente. Por más esfuerzo que hagas en el entrenamiento, si no comes adecuadamente, nunca vas a notar los cambios en tu cuerpo. Si tú haces que las dos, una funcione para la otra, tus resultados son extraordinarios. Cuando una persona no está satisfecha con su vida, no hace deporte, no se alimenta bien, automáticamente agrava todas las cosas. Yo soy Rodrigo Garduño, vivo al natural y te invito a unirte y a compartir. Esto ni siquiera es por nosotros, ni siquiera es por el movimiento, es por ti. Un movimiento como estos, a final de cuentas, a quien beneficia de mayor manera es a ti. Necesitas aprender a comer, necesitas salir del sedentarismo y unirte e invitar a toda la gente alrededor de ti para que sea parte de esto, para que cambie su vida, para que mejoremos el entorno y para que seamos un país con muchas mejores esperanzas y expectativas, está en ti.